Hola, buenos días. Bienvenidos a otra edición de Región Económica, este espacio de Chaco TV en el que aprovechamos para hablar de economía, de política, de política económica, de economía, de eso que decimos siempre, es cosa de todos los días, está en todas las cosas, determina nuestro futuro y nuestro presente. Por eso les proponemos abordar en este programa algo que ha venido determinando nuestra historia. El tratamiento central de esta etapa de hoy es el gasoducto. En un día que estamos reclamando nuevamente novedades de este avance que está teniendo en la provincia, esta obra que va a ser trascendental, vamos a explicar por qué pensamos que se trata de una verdadera reparación histórica para toda la economía, para el pueblo de la provincia del Chaco y para toda la región NEA, que hasta este momento ha venido desarrollándose sin este preciado recurso energético en toda su historia. Compartimos nuestra primera placa para avanzar en este informe, esta foto que representa la construcción del primer gasoducto que tuvo la República Argentina en 1949. Ya venía el gas desde Comodoro, Río Davia hasta Buenos Aires, este gasoducto que se llamó Presidente Perón fue inaugurado por Gas del Estado el 29 de diciembre de 1949 por el presidente Juan Domingo Perón. Y ahora ese es el trazado del primer gasoducto que unió hace 67 años Buenos Aires con Comodoro, Río Davia. 67 años que son realmente una proyección importantísima porque son 67 años en los que el Chaco no ha tenido gasoducto, en el NEA no ha tenido gasoducto. Aún hay en el país unos 20 millones de personas que no tienen asistencia de gas por redes. Pero a lo que a nosotros respecta, para poder entender la diferencia, lo que implica tener gas licuado petróleo en garrafas como consumimos aquí en el NEA, o tener gas por redes, gasoducto por redes, podemos apreciar la diferencia de precios que significa la diferencia de matriz. Hoy día en esta placa que vamos a compartir con ustedes, donde podemos ver claramente que las garrafas, la garrafa de 10 kilos tiene un costo de 97 pesos y su equivalente en gas natural, o sea casi 13 metros cúbicos, es de 14,69 pesos. La diferencia por garrafa que consume cada persona del Chaco es de 82,31 pesos. El consumo anual de una familia, la diferencia entre lo que consume una familia de Buenos Aires y lo que consume una familia del Chaco y del Corrientes o de Formosa o de Misiones, solamente por calentar la comida y por bañarse, es del orden de los 3.500 pesos anuales. Como vemos en la placa próxima, en la placa 3, sucede que en el NEA hay 877.000 familias, lo que representa una diferencia, un costo anual de esta economía, de estas 870.000 familias, de 3.062.500.000 pesos por año. O sea que pagamos varias veces el gasoducto y sobre todo si calculamos lo que pasó en 67 años con esta diferencia, arroja la loquísima cifra de 205.000.187.000.500.000 pesos. Hasta es muy difícil pronunciarla por la cantidad de cifras que tiene. Esta es la verdadera, la dimensión de la reparación histórica, porque esta diferencia abismal en ceros, abismal en números, representa las diferencias de las necesidades básicas insatisfechas, representa la diferencia que ha tenido nuestra economía en nivel de desarrollo, en nivel de oportunidades, en nivel de inversiones durante todos estos años, explica por qué el NEA es la región más postergada del país en términos de indicadores sociales y de indicadores económicos. Para solucionar esta situación estructural de la Argentina, finalmente llegó el gasoducto del NEA con esta traza que compartimos con ustedes. Bien, esta es la traza que finalmente va a tener el gasoducto del NEA, que va a conectar las dos cuencas, la cuenca norte con la cuenca sur, también incorporando el abastecimiento desde Brasil. En verde, la red troncal han arranjado las redes de distribución de las que el Chaco ya está avanzando junto con la construcción de la red troncal. Para eso también le damos la bienvenida a Carlos Pretes, con el que estamos cubriendo especialmente esta cuestión y estamos siguiendo todos los avances que tienen que ver con las redes de distribución secundarias y con el canal principal, con el gasoducto principal, ¿verdad? Sí, que ya se ha comenzado a trabajar en la instalación del Obrador en la localidad de Villa Ángela. Justamente en el día de ayer estuvo el gobernador Capitanich visitando las obras y el primer paso que es el apilamiento, el acopiamiento de los caños para esta red que va a alcanzar aproximadamente a 30 localidades de la provincia. 34. 34 para esta zona y una inversión importante, 3 mil millones de pesos. Estamos hablando de las redes de distribución secundarias, las que llegan del gasoducto hasta las localidades. Nosotros nos queríamos interesar y por eso estamos consultando y vamos a contarles a ustedes qué va a pasar con las redes de distribución domiciliaria, estas que llegan desde la puerta de la ciudad hasta la puerta de cada uno de los domicilios. La noticia que tenemos para compartir con ustedes después de las confirmaciones que hemos tenido es que finalmente las redes de distribución domiciliaria en la provincia del Chaco no van a ser pagadas por los contribuyentes, van a ser un aporte del gobierno nacional en términos de obra pública nacional y no van a entrar por el régimen de contribución de mejoras. Esto es así, ha habido cuenta de la intervención también de la provincia en la distribución y en el manejo, lo va a hacer Cechep. Estuvimos hablando con el Ministro de Infraestructura, Mauricio Bolatti, supimos de noticias esta semana, también vinieron representantes de Gasnea a hablar con la gente de Cechep. Gasnea, por impedimento constitucional, por la reforma del 94, la provincia solo puede concesionar servicios públicos en manos de cooperativas, de trabajadores o de consumidores o empresas del Estado. Gasnea no puede operar. Cechep será una operadora secundaria de esta empresa que tiene, por cierto, un futuro incierto. Lo que no tiene futuro incierto es la expansión de las redes de gas. Estuvimos hablando con Bolatti, adiantó que en función de esta relación con Gasnea ya se tienen los estudios técnicos para licitar este mismo año las redes de distribución domiciliaria de la ciudad de Resistencia. Vemos la noche. Las redes domiciliarias se van a financiar con recursos del Gobierno Nacional. La Nación lo solicita a la Confederación Andina de Fomento con un crédito. La Nación pone a disposición de las provincias, pasa a ser una obra pública más. La provincia recibe, así como recibimos un acueducto hoy de parte del Estado Nacional, vamos a recibir las redes de gas domiciliarios. Eso lo va a hacer el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Se las va a entregar a Cechep, ya que Cechep es la empresa del Estado que va a ser la prestadora del servicio de gas en la provincia. En las condiciones contractuales que hoy existen en el país va a ser la subdistribuidora de Gasnea en la provincia. Gasnea tiene toda la región, pero por cuestiones constitucionales, por la reforma que se hizo en el año 94 a la provincia del Chaco en la Constitución, estableció que lo que es servicios públicos únicamente deben ser prestados por empresas del Estado o cooperativas de usuarios. Entonces, la Cámara de Diputados, en esa época me tocó ser legislador, hemos sancionado una ley donde se ampliaba el objeto de Cechep, además de energía eléctrica, al tema de gas y al tema de combustibles. Entonces, tenemos ya legalmente constituida la empresa Cechep en el tema de energía. Por eso todas las reuniones, los trabajos que estamos haciendo para crear el área de gas dentro de la empresa. Esto es muy bueno porque la empresa ya tiene una estructura en el territorio, entonces tiene un sistema de comercialización, tiene todo. Por eso lo que va a tener que crecer la empresa en sentido de estructura es mínimo, solo las cuestiones técnicas que es lo que hay que atender. Que en el caso de Gasnea, todo Entre Ríos lo hace con 5 inspectores, por lo tanto se crea que es una estructura que no tiene que ser muy grande, sí aprovechar lo que hoy Cechep tiene, que es toda la estructura de comercialización, de cobro, facturación, y todo el trabajo y la experiencia que tiene nuestra empresa. Una vez cerrada lo que es las redes domiciliarias, vamos a dejar el gas en la puerta de cada casa, comienzan los trabajos dentro de cada casa. Allí tenemos dos desafíos, uno es la cantidad de mano de obra y de matriculados que se va a necesitar, cada conexión la tiene que habilitar un matriculado, y en la provincia si hay 3 matriculados es mucho, por eso ya estamos comenzando en el mes de agosto el dictado de cursos para matriculados en la provincia del Chaco, lo estamos haciendo en un esquema que armamos de la Jefatura de Gabinete de Nación, una oportunidad que nos tocaba o que le tocaba el Jefe de Gabinete de Capitalistas para allá, un convenio con Educación de la Nación, Ministerio de Trabajo de la Nación, Enargas, Jefatura de Gabinete, y el Sindicato de la Federación de Gas de la Nación, que es un sindicato que nuclea a los trabajadores del gas, para dictar estos cursos ya estamos recibiendo los primeros materiales, mañana es justamente una reunión para afinar, y estamos además pidiendo vía el Ministerio de Educación de la Nación la colaboración de las universidades, del medio, las 3 universidades, la UNE, la UNCAO y la UTN, para dictar estos cursos, que la idea es que sean en etapas, por suerte pudimos comprimir el curso a 4 meses, con todos los, igualmente, análisis, informes que hay que hacer, entonces estimamos que cuando el gasoducto esté ya vamos a poder tener un grupo importante de matriculados en la provincia, de manera de que haya mano de obra garantizada y no haya uso por estar concentrada en algunas personas. Creemos que venimos muy bien con esto, estimamos que vamos a tener antes de fin de año alrededor de 600 matriculados en el primer etapa, y el año que viene continuaremos con estas capacitaciones, que además de las capacitaciones que por otro lado se están haciendo, se van a hacer para los trabajadores del gas, tenemos esta que son específicas para aquel que sea matriculado, que pueda trabajar de forma independiente y habilitar las conexiones.